hola muy buena gente qué tal cómo están acá en lejota y en el día de hoy muchachos ya tenemos lo que es el contenido de natlan tenemos todo esto por acá o sea tenemos 80 millones de cosas ya estaremos viendo qué vamos a hacer ya estaremos viendo cuántas cosas vamos a completar en el día de hoy lo que sí vamos a empezar con el capítulo 5 el acto 1 muchachos tenemos el comienzo de esta nueva nación tenemos que ir para fontaine tenemos que ir a lo que es donde comenzó las la parte de fontaine así bueno vamos para allá primero antes que nada es por él siempre lo digo para aquel que no sepa cómo desbloquear esta misión para aquel que no sepa cómo hacer justamente esto que estamos haciendo en el día de hoy le voy a dejar abajo en la descripción lo que tienen que cumplir pero en resumidas cuentas es haber completado la misión principal de fontaine dicho esto vamos a ver qué onda en el día de hoy bueno verán un viaje glorioso y ardiente capítulo 5 acto 1 destino natlan ok vamos a por ello acá tenemos que bajar a la nada y llegamos más rápido y acá nos encontramos con alguien nos despedimos de alguien vamos directamente no sé cómo será esto ya tenemos la nueva zona por ahí ya la estuve viendo cómo es la entrada digamos hay un punto directamente en natlan también quiero decir eso pero bueno a verlo vamos para acá paso a paso poco a poco no nos anticipamos vamos muy manijas se imaginarán ok nos vamos retirando de fontaine ya habíamos hecho todo así es efectivamente bueno hablamos esto cuando el billete es verdad al fin y al cabo no nos conocemos a nadie en atlant no existe charlotte boragán mira quiero capturar este momento bueno volveremos a fontaine nos encantó fontaine sinceramente o sea me gustó mucho me gustó mucho fontaine me sigo me sigo gustando más sumeru como que le tengo tal el cariño pero fontaine muchas cosas también sinceramente se vienen a despedirlo 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 pero no vamos a verlo en dos versiones siguientes va a haber un evento de fontaine y vamos a estar todos re contentos acá de vuelta muchachos estoy suero de que volveremos a verlo la verdad a veces me sale un festival también es bueno porque a verlo volver volveremos seguiremos en tanto con esta gente de acá a fin de cuentas creo que fontaine en general creo que fue un evento va un evento no un una parte muy buena sinceramente ok vamos a sacar una imagen con toda la banda ok ahora cuando en tres horas estamos como no la la puta madre no podemos te imagina esto es horrible ya estoy temblando ok acá viene la foto con la banda a ver chavote se pone un con ahí va ahí va mira fotón eh bueno me habla el momo el momo pero si ya prendí pues ya prendí ah me voy a poner esto por acá también por las dudas voy a poner la cámara esta ahí va bueno por si las moscas luego en todo caso cambiamos podemos interactuar acá con esta gente a ver charlotte ok furina ok ok navia ok ok y ahora sí ok bueno muchachos vamos para el atlanta ya les digo tenemos acá un punto directamente puesto primeras reacciones primeras sensaciones vamos a ver qué onda a ver qué tal ok cuidado eh igual tiraron el saldo muy temprano mejor claramente ok llegamos hemos llegado bien no vamos por allí parece un lugar habitado ok al menos esa ha sido nuestra experiencia hasta ahora al menos esa ha sido nuestra experiencia hasta ahora veremos veremos bueno muchachos llegamos hemos llegado llegó el día a ver bueno para primero voy a sacar el incluso acá del momo a ver tenemos esto mucha exploración no vamos a hacer tenemos como una barla abajo extraña ok no sé que acaba de pasar que апen está a ver yes todo may y dos nos tu no esto antes que completar bueno qué quieren que les diga bueno, acá está este muchacho que es como aliado nuestro ok que peleó con nosotros de la nada no hay sonido no hay voz, no hay audio ya es demasiado tarde ya me deshice de tus enemigos te preocupa algo más ¿qué me está hablando? ¿what? ¿qué onda Alejandro? acá andamos comenzando con el Natlan ya directo ok, te ¿qué hicimos? ¿what? hey hay cositas interesantes no te puedo decir que no o sea, es distinto todo pero no no sabría si decirlo tan así ok no tengo ni idea de qué acaba de pasar ¿qué pasó? ¿de la nada? ¿eso chiquito? ¿qué onda? ok ok bueno este es el gozo que estaba en el en el trailer también no tiene nada de momento pueden con nosotros listos ayudamos lo adoptamos si como vimos unas cosas laras hay unos textos extraños ok preguntémosle si quiere venir con nosotros se choca la panza no sé qué quiere decir voy a sacar 80 millones de imágenes ya les digo tortipapa ok pero si mis nombres siempre son normales no como los tuyos bueno ahora que le vamos a poner un nombre imagina ok doy las declaraciones de comunicación de nombres ok sueldo de nombres no serán válidos no sé quiero poner un nombre no sé cómo le puedo poner no sé me acuerdo de nada no quiero estar mucho tiempo dándole vuelta con el nombre vamos a ponerLong nombre TRANKI y después de última lo cambiamos vemos lo que ondas porque se puede cambiar a ver vamos a ponerle no sé Vamos a ponerle No sé que se me ocurre de nada No sé cómo ponerle No me quiero complicar mucho Vamos a hacer algo completamente random Vamos a ponerle Haaland Ya fue Ahí va Vamos a ponerle Haaland ¿Por qué no tiene? Porque es lo primero que me sale Ok Perfecto, así se llamará Muy bien, en todo caso después Venga, me hagan el nombre, que se ya Haaland Me hace gracia el nombre que le pusimos Después, bueno, de última Vemos el nombre, se queda así Pero bueno, imagino que nos acompañen en esta aventura Creo que había preguntado cuál nombre Le debería poner y bueno Creo que me habían respondido algunos que otros Pero la verdad que no me acuerdo Pero bueno, acá está Haaland Y ahora tenemos que salir Vamos a ir acá a Haaland Y nos dieron un tutorial también por ahí Y acá Acá no habrá nada, ¿no? Porque no estoy explorando No sé Acá Va por las dudas Vamos a ver si hay algo por acá Yo diría que no, pero Es que realmente no parece haber nada No, esto no hay nada Imagino que más para allá no podremos ir Voy a ponernos acá No, no pareciera haber nada más muchachos Acá en alrededores No No, bueno, no hay nada más muchachos No hay cofres, no hay nada Vámonos de acá Uy, se fue Haaland Bien, y ahora sí podemos continuar Tenemos el este A ver Esto cómo funciona Se imagino que será A ver Cómo es esto O sea, lo tengo que invocar Ah, no Esto es para cambiarle el nombre Ok Ok, ok Bueno, luego en todo caso Me dirán qué hacemos con el nombre Eh, bueno Seguimos con lo nuestro Seguimos acá con la misión esta Esto tiene pinta que es una mecánica Mira, estos son los Los piroculus No los voy a agarrar No los voy a agarrar Después en todo caso Cuando Nos ordenemos un poco más Iremos buscándolos Está bueno Pareciera como son Sí, son grafitis estos Esto no sé qué es Nos da hierro Buenísimo Me lo llevo Tenemos como una cosa Que se nos está cargando Como de calor Así que vamos con cuidado Por acá Bueno, hasta tenemos que tirar agua No sé A ver Acá tenemos un punto Muchachos Primer punto que agarramos En todo lo que es Esto Voy a llevarlo al mirador Miren, acá tenemos esto La tierra de Lecontra Desbloqueada Ok Y acá tenemos a la Cachina Se llama esta muchacha Acá llegamos Vemos qué onda Tuqui Acá hay gente Cachina Bueno, nos vamos a tener que ir acostumbrando A los nombres Acá de las Diversos personajes Por cierto Luego veremos qué onda con las tiradas Porque sinceramente a día de hoy Ni siquiera me pongo de acuerdo De qué hacer Así que bueno O sea Tengo ganas De sacar la espada de acá Suja Refinamento 5 Sí, pero Medio como que Imposible Quizás Tengo ganas Tengo ganas ok y ahora parecemos nosotros de la nada como hola buenas que tal como somos nuevos recién llegamos no podemos quedarnos aquí mirando así es de ustaviti como la tribu esto como un título venimos porque venimos a buscar respuesta sinceramente no sabemos nada mira 2 fases a ver atención a ver si como una competición deportiva nacional es el torneo este imagino que igual hemos visto en el tráiler de más una capitana sin equipo y tú que vas a hacer bueno parece que vamos a ayudar a esta muchacha te refieres a eso ok no pensé que fuera tan rápido también podemos ser tus compañeros de equipo ahí de una que ah ok 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No tienes que darle prisa para lo del torneo también. No, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 y no no y larcón te piro Veremos que onda se da esto Porque la Mabuka está bien Después veremos si termina siendo Si no termina siendo Porque lo que pasó con Furina Es para analizar muchacho Así que yo la verdad que ya No confío en nada ni nadie La verdad Me da Ahora cuando sacamos No sé Esa es misma Su familiar ¿Verdad? perfecto Trangue, no pasa nada. Compañeros de equipo. Se mueve como el cosito ese, ¿no? No me preocupes, ¿no? Entendido. Fue mal. Bueno, ¿de dónde hablaste? ¿Puedo explicar más詳しく? Bueno... La nación de todo, Natlan. De los héroes, de los dinosaurios... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué serían los nombres antiguos? ¿Por qué? Parece una pluma, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No es así. No es así. Pero si... Muchas... Tampas que no, bueno. Si no... Si no. No, no. Si, no. Algo así como una especie de fortaleza mental. ¿Qué es eso? ¡Ahí así es! Si pensamos eso, no podríamos hacer nada. Hay gente que dejó este tipo de palabras que había. El mundo se le hizo un tramo en la historia del mundo, pero el señor de la antigüedad se le llamó a la fuerza. El tramo de la historia de hoy es un tramo de hoy, y el nivel de hoy es el objetivo de hoy. Gracias por ver el video. Ok. Vamos, Jan. Que se yo. Alconte Piros Tarashi. Corta de una. Mira. 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 Ok. Mira. 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 Vaya. Alma. Mira. Mira. ¿Te imaginas que podía? Tranquil Dragón Parece la nada, mira, qué épico Qué locura, ¿no, muchachos? Qué lindo todo, boludo Bueno Son caramelos Tenemos un montón de cosas Bueno, son los alimentarios Pero bueno, gracias A ver Nos dieron un logro Por ahí vamos a sacar esta cosa Este mirador Los miradores sí lo vamos a sacar Porque después pasa el tiempo Y no agarramos ninguno Ok Tenemos que ir hacia allá Podemos agarrar este punto Y este de acá también Ok Vamos Empezamos ¿Qué pasa? No sé Está muy bueno, ¿eh? Muchachos Juega, juega Es muy lindo Muy lindo el Atlant Así luego ya después De hecho es bastante extenso el lugar Viéndolo Después cuando agarramos los cofres Bueno En tanto a los cofres y demás Por ahora no voy a agarrar el piroclus Voy a tratar de no hacer muchas cosas laras Ya se los digo La idea más que nada va a ser Jugar, hacer misiones y poco más Pero bueno No sé si eso era una misión o qué Pero no voy a ir por acá Bueno, ahí tenemos un piroclus Ustedes si quieren lo pueden agarrar Pueden hacer sus cosas tranquilamente Yo me voy a dedicar más que nada A poner las distintas Che, de hecho podríamos A ver Podríamos hacer esto, ¿no? O sea, ya que estamos En coso ¿Dónde está? Nivel 1 Pero bueno, vamos a usarle igual Esto Ahí va Ya tenemos uno de estos No me ataques Ah, pero voy gastando de esto Va a gastar en la movilidad de esta Bueno, mire un coso ahí Bueno Llegamos No sé Ok, acá Agarramos este punto Y acá la arena Esto, ¿qué onda? Eh, ¿qué tiene que ver Una cosa con la otra también, ¿no? Manzanas asadas No 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 Sigo pensando en lo que hubo Luego con la estatua de los siete También Es verdad No Enajo No 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 ¿Y es el tribunal? No, tal vez que... Tu sabes que... Tu eres el espielo de los demás... Y el brazo... ¿E... ¿Qué pasa? La otra país es un demonio... ...y a una persona muy... ...ve muy fuerte, fuerte, ...y... ...es así, ¿no? ¿Tienes eso? No, no. no 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 y tal vez o sea los hermanos en todos el trono de vino pero tal vez algo similar en el caso de furina pero no ¿Qué es eso? No sé hacer, no sé. ¿Te imaginas que nosotros terminamos siendo el halcón te piro? Sería una locura. Cuidado, Genshin Impact. Cuidado. ¿Por qué no, no? Sí, ya estamos con la historia hacia un lado. Es que me tiraron el saldo muy temprano. También te digo, Momo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dependerá de qué actitud tenga con nosotros. Tranqui. Estamos re bien. Voy a probar. Ah, es como las cosas de... Ok, entiendo. Como para agarrar la esta de abajo, ¿no? O sea... Por ejemplo esto. O no. O cómo va esto. No sé. No sé qué es. Lo prendí en un sandiamán. ¿Y ahora qué? Toc, tó. Toc, tó. O sea, es raro porque pudimos usar esto, pero no la cosa del... del coso este. Toc, tó. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, bueno, hasta luego Me encanta el nombre que le puse No se lo voy a cambiar el nombre, muchachos Olvídense lo que les dije Vamos a hacer esto también Ahí va Mira, esta es la imagen Que estuvo dando vuelta Ahí está la ardilla esta Que estuvo dando vuelta hacia el mundo Y bueno, vamos para allá A ver que anda ahora Bueno, cuidado con que puedo caer a la nada misma Bueno, se la encontró esa ardilla con otra También, no sé si era parte de algo Pero bueno Ok Imponente el lugar Mira Que raro, ¿no? No, venía... Tenemos a... querrando tener a Naruto y a Sasuke en el juego, ¿no? No sé. Lo digo en serio. Se fue. Trangui. Estamos a Lani, mira. A todo Norland. ¿Tabi wito? ¿Heé? Tengo un gran tiempo. Creo que podríamos ir a la campaña de la la. ¿Cómo el estilo de la luna, si un cualquier tipo de jugador de salario? ¿Por qué todos nos han dado un chico? ¡Mandos han ido a buscar todas las pruebas por todas las que le hacen que haya jugadoras en. ¿Por qué? ¿Es para que lo destruyan? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Si, si se ha hecho un partido, el partido es el que se ha hecho. Pero si no hay un partido, no se puede asegurarme de ganar en un partido. El partido es el que se ha hecho, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para conocer con de la nace de halos corta ya le puse se le puse nombre le puse yo le puse haland no sé me hizo gracia Le voz es gala, ¿no? Sí, es lo que dice la Khinich. Y el fuego de la herida es solo una guerra de la herida de los natajinos. Si la herida de la herida de la herida, la herida de la herida y la herida de la herida de la herida de la herida de la herida y la herida de la herida de la herida de la herida. ¡Va a ver! Es por supuesto que la herida de la herida es el motivo. No pasa nada. ¡Tranquiz! ¡Si no te земlas, no nos trajes de lo que se encabe! ¡Dio! ¡Pero no famosa! ¡Aguanta la herida de la herida de la herida de la herida de Bis��면 Re entranceif Rogelio ve el centre la ver 2-6 lado! Pero por mi, aunque decidiese que ella la herida de la herida de la herida de la herida. ¡Usted no pueden fijarse, debería entrar estas slaisters. ¿Sus trajeros. Pero no muestre revisar eso. Si no me van a fijar yo, o No importa una established no part our� humanos esos tiempos, Si no nos a de un rather de la herida de ver mito 가�lay. Tienes que ir a la mano a la mano, ¿no? Hay que ser una fuerza más fuerte. Primero, el pan de la canción es una de las naciones de la admisión. También puede ser el contrario en la vida de la vida de la lucha por la perda de los años de la Virgen de la Virgen de la Virgen de los Ábis. Pero si el pan de la vida, se le dará el honor a la Virgen de la Virgen de los Ábis. ¡Esto es para todos que nos guarden! fue el nombre que quiera a ver yo le puse un nombre que me hizo gracia dije jala en algún momento iba a poner un nombre tipo Pepe o algo así me acuerdo pero dije no sé va a ser medio raro decirlo así creo que era un nombre gracioso que no sea tan no sé así nomás digamos para que cuente sus leyendas no sé ok entiendo ok veo veo entiendo ya cómo va esto no sé No, 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 no. 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 ¿Dónde es esto? No, arriba dice. Uy, estoy perleísimo acá, eh. O sea... No, pero... No, pero de igual tiene pente de ver este tipo por acá. No, sí, sí, es esto acá. Esto se abrirá, imagino. Sí, mirá. Ok. Esto. Mirá vos. Esto es... No era un punto por acá. A ver. No parece que por acá haya un punto puntualmente, pero quizás un poco más allá encontramos algo. Por acá quizás. Ah... Sí, pero ¿cómo pasó allá? A ver, vale, vale. Uy, me estoy mareando mucho. Bueno, pa, vamos a hacer primero acá. Y luego, en todo caso, vemos cómo llegamos a estas cosas. Pero bueno, el Grimio Aventuroso está acá nomás, también. A ver. Acá. Tranqui. A verla. Acá qué onda, me gusta. Curioso el lugar donde no está el Grimio, ¿no? Totalmente bien. Nadle comida. ¿Qué era Natlan? O sea, tipo... ¿En qué estaba inspirado? No. 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 No, 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 no. Bueno, no sé, no sé cómo funciona esta, no, no hablo un poco, no, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. 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 8 a 10 con estas muchachas vamos a buscar vamos a buscarlas no sé dónde es esto no sé si teníamos que haber salido que pero bueno vamos a tratar de hacer todo a ver qué onda en lo posible y no sé dónde está la esta, boludo a ver no, es que acá estoy volviendo donde antes lo que pasa es que no, a ver para quiero ver si estaban dijeron que se iban a acoso a ver volver a entrar y ver si están en las habitaciones o no sé dónde no sé si había habitación no sé por acá quizás va, hay un cofre están estos acá acá no hay nada no no, 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 no es que acá no hay nada, no están bueno, vamos para el lugar ya, ahora si las encontramos, por ahí las encontramos si no, bueno bueno, a ver me tendrán paciencia, me tendrán un poco de piedad porque la verdad que no nos sabemos ubicar acá todavía está, recién empieza acá, acá está, pero bueno será para acá imagino yo, ¿no? va, para primero creo que, ¿no? ha de haber un punto acá, imagino yo acá esto está acá y acá, mira, acá está bueno, la acción, la acción uh, imponente está imponente está imponente el lugar acá de los aventureros a ver, hola Katherine ok bueno, mira acá tenemos la mesa está bastante cerca todo, ¿no? o sea no sé si más cerca que el punto de Fontaine pero literalmente, o sea, venís acá y lo tenés enfrente lo tenés muy cerca después habría que analizar si es el más cercano o no, pero bueno ok sigamos acá nos movemos así aquí para allá ¿hay un punto o qué? no sé es que no sé dónde están estas sinceramente están abajo a ver ah, sí, mira, están acá abajo ok, vamos a hablar con ellas a ver qué onda a ver qué hacen están entrenando están entrenando seremos algunas cosas que hemos aprendido no, no, no fue tan épico como los anteriores pero bueno lo que voy a explicar es muy sencillo a ver también es importante saber lo que ocurre a tu alrededor analiza a tu enemigo y entiende tus tus hábitos ok ok no, 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 no no, no no, no 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 Oh, ¿qué es? para que cada uno de los que me gustan no 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 a ok si perdí un montón de vida por la caída que me acabo de provocar yo mismo igual lo digo hay que decirlo yo mismo pero ok bueno tenemos que esperar a 8 a 10 del día siguiente bien entonces vamos a hacer así a poner de 8 a 10 así va mismo y a ver qué onda ahora hay que volver para acá vamos a usar este punto ahora nos metemos todo por ahí ok me dice por donde tengo que ir por el facto bien ah ok bueno chicas no 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 Bueno, no solo salvo nuestro A ver Y acá qué Estamos, estamos, estamos A ver Ok Ok Mandale Vamos a ello, a ver A ver muchachos Qué onda con esto Nos sale un aviso ahí también Hacer esto cuando tengamos tiempito Cuánto tardes no sé, pero bueno A ver qué onda Ok Uy, para Ahí va Ah, la su A ver A ver A ver A ver Ok 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 A ver 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 De A ver A ver ¿Qué pasa? 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 Vamos a jugar como una de estas quizás ¿O qué lo que? Yo imagino que jugaremos como la cachina o algo así Imagino ¿Qué pasa? 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 A ver... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué fue esa ulti? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? 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 Ok, son laras las mecanismas, no sé, o sea, era como tranquilos, pero era muy lara, tipo, usarlos, digamos. ¡No! ¡No! ¡Uy, soy un desastre! Ok, es muy extraño esto. Así es, hay más gente derrotada. ¿Para dónde vamos? Para allá. ¿Cómo vamos para allá? Acá. ¡Uy, está lleno de genda! Hace falta que peleemos, muchachos. ¡Un desastre! ¡Número! ¡No! 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 por dónde vamos para acá hay más gente peleando estamos hablando podemos obviarlo se imagina están muy largos hay que llegar hasta allá no puedo no pero con gachina creo que sí bueno por dónde puedo subir imagino que es hacer esto acá ahí va ahí va al fagda no Vámonos ¿Quién me habla? Nos vemos Están pegándonos ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? No, 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 adiós Llegame Ok Ahí va ¿Por qué facha esto, no? No Ahora me sueldo, viste No sé si podría Tarea no sé si intentarlo, pero no lo voy a hacer No, no lo voy a hacer No, no lo voy a hacer No, no lo voy a hacer No lo voy a hacer ¿Y esto qué se ve? ¿Cómo lo ves de la arena esto? No se ve, boludo. ¿Ponen pantallas o qué? No sé. ¿No lo ves esto? ¡Mirá! ¡Acá estamos! Ahí estamos nosotros, con la Paimon. ¡Vamos! ¡Tubi! ¡Nah! ¡We win! ¡Locura! ¡Locura! ¡Mirá! ¡Vamos! y asumir yください y y y y y y y y y vamos a chines de abajo el que nicho que pasa no sabemos nada más que no lo ha pasado no pero bueno y que era ¡Suscríbete! 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 Un poco que es de la seguridad que tienen los participantes, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces, pibe? ¡Ay, mira! ¡Es buena esta imagen, eh! ¡Joya! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Falio Show! ¡Joya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pumba! ¡Opa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! Tranqui. No pasa nada. Listo. Ganamos. Victoria Magistral. Bien, 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 Cachina, bien. Oh, que no se enfrente el ente sí, ¿no? Puede pasar eso, ¿no? Mira que la Mulani. ¿Quién va? ¿Qué pasó? Bueno, Cachina. Se la banca, se la banca. Juega, juega. Uy. Ay. Pea, pea, pea. Ok. ¿Quién de acá? ¿Quién de acá? ¿Quién de aquí? ¿Quién de aquí? ¿Quién de aquí? y a tío sierra a tachigo en el a tachirán la otra y a a c no no o 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 Uy no tengo la cosa Estrella glacial de Itsukimili Pará que no tengo mi cosa Pimba pimba pumba pamba No sé que hace eso pero ten cuidado Ok le dejamos distancia perfecto Ahí va Olé Olé ¿Dónde está? ¿Qué hace? Olé Vale la moción Olé 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 Ok vamos generando esto bien bien esquivado nada estás logando eso o no pará, emoción, la revivís no no ok, calma tengo que subir acá pero no puedo subir vale, what the fuck si no me voy a jugarlo ok toma gorda vale la ronda final la ronda final no nos enfrentaremos a a ver no será la ronda final ¡Mirá, viste, yo sabía! Yo sabía que el idioma iba a estar acá ¡Qué mala suelda! ¡Mirá, viste, yo sabía! ¡Mirá, viste, yo le voy a pasar! ¡Mirá, viste, yo le voy a pasar! ¡Muára, viste, yo le voy a pasar con un poco! ¡Mirá, viste, yo! ¡Pero no me parece! ¡Mirá, viste, yo le voy a pasar! ¡Viste, vosotros! Si me dan para jugar con Mulani Yo voy a jugar para atrás Ya lo digo Quiero que gane a Cachina Quiero que gane a Cachina muchacha Lo digo en serio Si tengo que jugar con Mulani Voy para atrás No me preocupes No me preocupes No me preocupes No me preocupes Mi pasión Paimon En la próxima A ver Ok Buena suelta Bueno Llegó el momento muchachos Somos Cachina Acá se sigue todo A ver Que épico esta Que locura esta Pobrecita 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 Vamo'le Vamo'le Queแ nole Vamo'le Vamo'le Wora Vamo'le Pobrecita Me No, no me di. Oh, que épico. Es una cinemática, boludo. Que locura. Wow, muy impiola. Me están cantando esto. ¡Corda! ¡Pumba! Le pongo un buen, ¿eh? Ganó la gachina. Lo que pasa. Tienes que saltar el estadio, los genios hacen eso Que locura, que locura muchachos Wow, muy buena cinemática, me encantó, 10 puntos, bien ojo Cuando hace las cosas, cuando se ponen las pilas es una locura Que locura 6 victorias consecutivas, mirá a esta muchacha, también va a ser jugable Nardley Mountain, inimaginable, mirá Mira el Kenichi no ganó, el Kenichi no terminó Oh, boludo Oh, I like to learn Que locura Tienes que hacer todo Fontaine básicamente Soy Game, no sé si estás por ahí pero Básicamente tienes que completar todo lo principal de Fontaine Después yo así pude comenzar con esto En las humedas cuentas A ver Que grande Nos llegó el Kenichi Entonces Andan a saber que pasó, no? Amén A ver Que no? 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 Te que van a llorar Por lo que no, no? Por lo que no, no? Niiiina Como elFP CoAST ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! Ok Mirá, acá está el Guinich, apareció ¿Cómo le fue a este? Ok Perfecto, ten por seguro que iremos Bueno No tuvimos la oportunidad de hablar con el Alcón de Piro igual, eh, también les digo O sea, bueno, nos fuimos ahí de una, sin más Bueno, qué épico, eh, me encantó, me encantó Me están encantando estos muchachos, me estoy pasando como esto, como un enano, básicamente Qué locura, amigo Qué locura Bueno, tenemos reputación tribole en Atlán desbloqueado Ok, esto ya lo podemos empezar Bien, o sea, lo que es la esta Eh, a ver, la tierra de las aguas termales tenemos ahora Tenemos misiones legendarias, tenemos un montón de cosas, a ver Luego Ventura va a querer darle, hablar con Katherine Eh, no Ok, menos mal, pensé que iba a empezar una misión, me dio miedo Ah, me da Bueno, vamos a continuar Vamos a contar que esto no termina, muchachos, eh No sé si esto ya sí será lo último, porque tenemos que ir todo para allá, o sea, tenemos Un buen de exploración Mira, acá está la cosa esta de De, de los encargos y demás A ver, no sé si ya Podremos hacer las cosas estas, ya les digo Vamos a usar acá la de acá, China Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Ok, vamos a tener que esperar bastante Así que, nada Ok Esto no sé qué es No sé si lo puedo agarrar tampoco, pero bueno Ok, acá le voy a un punto Que lo quiero ir a buscar Sinceramente Así que lo voy a buscar Ok Bien, perfecto Ok Esto no es muy lejos Acá ya tenemos el punto Están muy cerca estas estatuas, ¿no? No sé Creo que es la De las estatuas que más salga estarán Sinceramente No, no, no quiero pelear No quiero pelear Tranquilidad Ahí va Ay Para Para dejarla No, porque estoy en combate Salgan Bueno, salgan o peleen No sé dónde están No sé si fueron No están What? Bueno, déjame, déjame ¿Está acá? No sé dónde está Ahí está Bueno, listo Menos mal No sé Traqué un montón Acá Tenemos esto Mira acá ¿Esto qué es? No sé Y acá tenemos otra de estas Ok Vamos a buscar ¡Ew! Hay dos cosas Mira Acá hay una Y acá hay otra O sea, me dijeron que será como para tribus distintas, ¿no? Más o menos Es más, sí Porque acá hay otra Mira Es verdad Como que cada tribu tiene como sus encargos Digamos Y demás ¡Uy! Está muy bueno eso Qué locura, muchachos Bueno Sigamos Vamos Vamos a ir trepando Como unos desgraciados Y se pasan así Bueno Que bueno Buenísimo Vean Vamos a pie este tramo Eh Tenemos que pasar Va Yo pasaría por acá Iré a buscar el punto Sinceramente Me acaban de tirar No sé qué Iré a buscar el punto Que no sé dónde está Pero si encontramos un punto también Me entenderán que lo iremos a buscar Para esto Esto, 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 esto Antes que me olvide No, no puedo ponerlo todavía Ok Bueno Si llego Si llego Llego Y hacemos eso Pero bueno A ver Sigamos Me estoy desviando un poquito Porque si tuviera un punto ya Que no veo ninguno Bueno Mal que mal Se podría ir Viendo qué onda Vamos a usar acá Nuestra furina Es que el tema Es que no veo ningún punto Imagino que habrá alguno cerca Es que la cosa está acá nomás Creo yo, ¿no? Ahora es cuando está ahí en el Volando Y yo me como Ah, bueno, bien, genial Es que está por acá nomás Ahí está, mira La voy a buscar La voy a buscar, la voy a buscar La janta Así ya tenemos La zona al menos Vista Ok, lo peor con estos muchachos No caí No, pero Ahí va Bueno, ya tenemos las estatuas por acá Bueno, ya desbloqueamos Todo Lo que es el mapa Vale, tenemos que sacar los puntos Claro está Pero bueno Nos vamos Ok, tenemos las estatuas Y ahora sí podemos Ah, mira Justo había un Había uno de estos Bueno, no pasa nada igualmente Vamos para allá Y tenemos una misión abajo Cosa que vamos a estar haciendo luego Más tarde Vamos a hacer el primer Y principal Las misiones de Arconte A ver, ¿cuánto tardamos? Igualmente yo Pero bueno A ver Y acá que todo esto Después vendremos Lo exploraremos Veremos los cofres Y demás Eso tenga Lo presente No sé cuándo No sé cuándo Tardaremos No lo sé Pero en alguno de estos Días Quizás Haremos eso Ya va Quizás no Lo haremos A ver Llevamos esto Acá Verá Tenemos este lugar Y esto es acá Estamos con la Mualani Por acá en teoría Está piola Está muy piola Están los Los carpinchos Acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ok esto viven de jodas de los días su actividad por excelencia cuál es eso ojo buenas tiene una visión esta muchacha de una visión piro ¿no? Ok, buena. Aquí le tengo que decir una palisa. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 no sé no chica y sugi va a partir y hoy está para hoy hoy separa a ver a ver vamos a tener un gozo acá, ¿no? ah, es que, mira es muy bien, ¿no? es muy bien cuando entramos en el agua, yo no tenía absolutamente nada de descanso cuando está en el agua y mamá, se salió en un calor de agua y, la gente está muy preocupada, y buscando el lugar donde, para que, si, así bueno porque tenés esta imagen y esto no me parece en atlant o sea le pones a alguien que no sabe el juego así sin contexto la imagen dice y esto tiene que ser él y como es él el fontaine o el curso de agua te dirá no sé es que mirada no sé jinkou onsen va a durme da cara chibirio bisketto to grain chips o eranda no sabete mi te choo da mifu yo onsen no daigo mi o本当 niわかってる acaeco a cunai noよね e ¿Puedo? Nosotros somos un buen calor para la temperatura. Y nosotras, 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 nosotras. Por eso es un problema que se desvanezamos en la temperatura. ¿No? Bueno, parece que se acostumbra el calor de aquí, pero no hay peligro que ir a la temperatura de la temperatura. Entonces, yo voy a ir, pero... No olvides que no olvides beber el agua. La chava salahua. No sé si eso es así pero bueno no lo sé es ella me contó un pajarito Tipo así de cómo está la evolución No sé si lo que está en el barco No sé si lo que está en el barco Sí, sí, sí. Me traigo a la agua y me traigo a la comida. Cuando los problemas son los dos, ¿verdad? No, no es un problema. No me interesa. ¿Vale? Gracias por ver el video. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! Ok. Ok. Bien, tengo un correo, no sé de qué. Bueno, porque esta es la misión principal, o sea, se desvirtó todo, o sea, recién estamos haciendo los combates, viendo ahí a los guerreros más. Con más futuro en Atlan, no sé. Ah, estás acá. Y ahora de la nada, estamos acá de tranqui. Algo pasará quizás, no lo sé. ¿Por qué la gente le holó a la gente? Yo le fui a la gente! ¿Eh? No sé eso, ¿eh? No sé qué lo haces. ¡Nos vemos el próximo álculo! Bueno, bueno. Todos están diciendo esto, pero tienen que redactar. Bueno, ¿por qué vamos a empezar de lanzar a la calle? Eh, bueno... Vamos a clupar el agua de la calle, ya que estáis en el agua. O sea, debemos abrir el vaso de un barrio con un boleta azul. ¡Ah! Buen bambu variations Ok, muchachos se quedan acá, nosotros tenemos que ir a comprar. A ver qué onda. Oh, qué bueno que está el lugar, o sea, como que cuesta asimilarlo porque ya fuimos a un montón de helados, hicimos un montón de cosas, pero no sé, es increíble. O sea, de no querer. Eso es el cosito de, ¿cómo es?, de la navia. Bueno, tenemos que venir acá a ver el precio, hay que ver el precio acá, muchachos. Sí. Ok. ¡Gracias! tranqui pensé que hacer el cosito este tipo de poner el precio tipo como vamos a tener un presupuesto digamos pero bueno son para decorarlo ah hey y y y Mira. Mira. bueno volvamos pues y ahora esta todo mas mejor se que no se hice mas mejor pero bueno, gracias a ti ok, a sus ordenes bueno, empezamos listo ahora esto va a estar todo transformado va a ser una cosa, mira repicada, quedo bien ¿no? ahora no si ok no ya 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 Bueno, vamos La posada Esto es acá Vamos a hacer por acá Estas misiones, bueno, después las hacemos Pasa que ahora estamos haciendo la misión principal Y nos estaríamos desviando Así que no podemos Pero no sé, muchas cosas Es mucho lugar que nos pusieron así Como para la 5.0 Pensé que iba a ser menos, lo digo en serio Es que hay muchas cosas para hacer Realmente Ok, tenemos esto por acá A ver Bueno, no ha Vamos a cortar Vean Tranquís el abismo pero podemos paliar nosotros lo peleamos bueno vamos a ver nuestras habilidades tenemos acá la mulan y por el juego no me caí solo usando los personajes de acá nada más es como poco serio el ambulan y sinceramente hace como un ocoso muy raro está muy gracioso el personaje estamos no no estamos no pero por qué no veo no hay no la ganchina no que nivel 1 ahí va no hay mala mía la tana que sube el sencela manda o no usar la base gracia usando más que nada por el tema de la movilidad hagamos ahora sí lista está el poco si no Sí, sí, sí. se viste de la nada voy a vivir acá para allá ya está el máximo bien acá si efectivamente hemos hecho eso no ¿Qué es lo que se ha hecho con el abismo? ...y si se muestran los enemigos, no se puede ser de una gran fuerza de los enemigos. Sí, eso es lo más preocupante. Además, no hay un solo tipo de abismo de los enemigos de la abismo. Pero, no hay lugar de buscar el lugar de los enemigos. Pues, por favor, dejemos la abismo de los enemigos de la abismo de la abismo. ¡Taddecioso! ¡Taymon! Sin ningún problema, claro que sí, no pasa nada, nosotros ayudamos. Ok, no me puedo teletransportar, o sea, tenemos que ir básicamente así nomás, a pie. Bueno, vamos a ver qué onda. Ok, esto hay que romper. Eh, a ver. Podemos equipar esto, sí. Vamos a jugar con todo esto acá, si no es un poco. No, 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 para, para, para. Para. Ahí va. Perfecto, bien. Ah, porque si no, hacemos el lío si ponemos a la esta. Ah. No hay nuevas personas que aparecen en cerca de cerca. No hay que ser más seguro. No hay que estar en este tipo. ¿Ese es muy bueno? Es que es muy difícil. Es difícil. Es difícil, pero... Es difícil. Pero siempre ha estado haciendo eso. No hay que hacer 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 eso. lleno de bichos bueno vamos imagino que no podré transportarme a ver acá están estos enemigos sé que parece que acabo de pasar completamente pero si es esto vamos a ver acá está la T acá, mira no 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No. No, no. 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 ok sigue la fiesta No te voy a hacer nada de agua. ¡Córa! No te decía que no te está traiendo de nuevo en la ventana. ¿Estás preguntando algo solo? Mi vida es un camino que no me vuelve a volver. elfas al corazón con tu corazón y con tu corazón. ok y esto termina acá el acto 1 bueno venciendo en la llama del tono la decisión bueno esto ya será el acto 2 así que bueno bueno gente me está encantando esto me está encantando pero completamente así que nada vamos a hacer un parate ahora vamos a hacer una pausa vamos a terminar por acá lo que es este vídeo así que nada abajo en la descripción tendrá en la continuación abajo en la descripción tendrán lo que es la el acto 2 básicamente y alguna que otra cosa es importante y relevante que estaremos haciendo ahora no sé en qué orden estar haciendo esto no sé si haré toda la misión no sé hasta dónde me dé pero bueno así que nada espero que les haya gustado espero que les haya servido nos vemos en otra será hasta la siguiente suscríbase pura el penal día me lloran muchísimo nos vemos en otra gente y adiós